Listo, entonces el valor numérico de un monomio. ¿Qué tenemos? Tenemos menos m al cuadrado con m igual a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el valor de la m, la vamos a cambiar por el número que me están indicando. Tengo que tener en cuenta que aquí el signo negativo está fuera del m al cuadrado. Si yo quisiera que el signo negativo estuviera junto con el cuadrado, yo le hubiera colocado un paréntesis acá en este caso, ¿listo? Pero ¿cómo está por fuera? Miren que acá lo único que me está diciendo que lo que está al cuadrado es la m, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo? Menos, voy a cambiar ese 3, que es el valor de la m, le voy a colocar 3 y lo voy a elevar a la 2. Y lo elevo a la 2. Esto significa que voy a encontrar el valor numérico, o sea, 3 por 3 al cuadrado sería 9. Pero con el signo que yo tengo antes le daría que es menos 9. ¿Listo? Vamos a mirar un segundo ejemplo. El segundo me dice, vamos a ir mirando de la página 23 y vamos a ir haciendo algunos ejercicios de esa página. Entonces, en la página 23 me dice, primer punto, vamos a hacer del primer punto algunos. Voy a silenciar algunos micrófonos que hacen falta mientras que voy explicando y ya ahorita vuelven y al que le vaya preguntando, entonces, se prende su micrófono, ¿listo? Bueno, entonces, en el primer punto dice, hallar el valor numérico de los siguientes monomios, teniendo en cuenta los valores de cada variable. Hay un cuadro y nos dan el valor de cada una de las variables. Yo voy a escribir los números para los estudiantes que no tengan el libro. ¿Listo? El ejercicio que vamos a hacer dice que es uno, un medio de P. Esa P minúscula. Con coma. Y acá lo escribo. AP igual, nos dicen que P vale un medio. También. También vale un medio. ¿Qué sucede? Que voy a cambiar el valor de P que está multiplicando. Acá el valor de P está multiplicando. ¿Listo? Entonces, coloco un medio y en lugar de la P voy a escribir cuánto vale la P. O sea, es una multiplicación estos dos procedimientos que se van a hacer por un medio. ¿Listo? Un medio por un medio. ¿Qué eso cuánto me da? Lina, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿La multiplicación es señora? ¿Cuánto da? ¿La multiplicación es en cruz o es...? Recto. Ah, ok, entonces sería un medio, Ah, perdón, un cuarto. Eso. Un cuarto. Vamos con el tercero. Miramos el otro ejercicio. Dice que es, vamos a hacer el C. Es 3X a la 4, Y a la 2, todo dividido entre 4. Pero nos dicen que X es igual a 1 y Y es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar. Entonces coloco 3, en el caso de la X le voy a colocar es el 1, pero eso está multiplicando. Recuerden que si están seguidos es porque es una multiplicación. 1 elevado a la 4, 1 elevado a la 4, la Y vale 0, o sea que voy a colocar por 0 elevado a la 2 y lo divido todo entre 4. ¿Qué significa? Que primero voy a hacer las potenciaciones. Recuerden el orden de las operaciones. Primero potenciación, luego multiplicación, división y por último sumas y restas. En este caso, como solamente hay potenciaciones y multiplicaciones y divisiones, entonces primero hago la potencia. 1 elevado a la 4 le da 1. 0 elevado a la 2 le da 0, ¿cierto? Y 3 por esa cantidad, pues le va a dar, ah bueno, aquí en este caso como 0 elevado a la 2 es 0 por 0, pues me da 0, pero 0 multiplicado por cualquier número me va a dar 0. ¿Qué me quedó? 0 sobre 4, pero 0 sobre 4 es 0, ¿cierto? Listo. Ese es el valor que nos da. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente me lo van a ayudar a hacer ustedes mismos. Cuarto. ¿V? Dime. O sea, ¿por qué X es 1 y Y es 0? Ahí en el cuadro, en el libro, está el valor. Mira, acá dice... Profe, digamos, tú siempre nos vas a dar esos valores. ¿Qué página es, Profe? Perdón. La 23. ¿Qué sucede? Puede ser que yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Dicen que es 2MN. Entonces, cada uno le va a dar un valor, el que quiera, el valor que quiera. ¿Listo? A la M y a la N. No todas las veces yo les voy a dar el número. Ustedes me van a decir, M vale 5 y N vale 2. O M vale un quinto y N vale un medio. El valor que ustedes quieran. M vale raíz de 2, N vale raíz de 3. El valor que ustedes quieran. ¿Listo? Laura Pérez, dime cuál es el valor que vas a colocar para la M y para la N. Para la N, 0,7. Y para la M, 4. Listo. Y tú misma, dime 2 por 4 por 0.7. ¿Cuánto te da eso? 4 por 2, 8. Por 0.7, ese 0.7 se puede convertir en 7 décimos. ¿Cuánto te da eso, Laura? 28 sobre 5 o 5,6. ¿28 sobre qué? Sobre 5. Ok. ¿O? 5,6 me dijiste. 5,6. Eso, 5,6. Sí, señor. Listo. Muy bien. Listo. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Hasta ahí. ¿Entendimos? ¿Me colocan un dedito arriba, por favor? ¿Me dicen si sí? ¿Qué no entendimos? Dime. Es que yo estaba enviando eso y no puse la tensión porque estaba enviando. Dijimos que el valor numérico de un monomio es darle un valor a la letra. Si yo le voy a dar un valor a la letra, por ejemplo, acá en este que dice menos, M a la 2, M vale 3. Entonces, si vale 3, cambio el valor de la M por el 3, solamente al valor de la letra. Acá en este caso, yo le dije a Laura que le colocara valores. Me dijeron que si yo se los daba, yo les dije, no todas las veces, yo les puedo decir cuánto vale, otras veces les voy a decir el término que ustedes quieran o el número que ustedes quieran. Laura me dijo, ella quería M igual a 4, N igual a 0.7. Entonces, con respecto a eso, despejamos. Nosotros sabemos que hay que tener en cuenta la operación que se va a hacer, pero como son monomios, todas las operaciones son de multiplicación. Ustedes recuerdan que como no van separadas de signos, solamente el signo que va adelante es del coeficiente. De resto, todo es una multiplicación. Entonces, por eso acá, todo se multiplica. ¿Listo? ¿Puedo borrar ya? ¿Me confirman, por favor? No, profe, todavía no. Ok. Bueno, entonces continuamos con polinomios. En el caso de los polinomios, entonces yo digo que es los polinomios son, tienen más de dos términos, ¿cierto? Los polinomios se caracterizan por tener una cantidad de términos. Entonces, todavía tenemos seis minuticos, entonces cuando se acabe la videollamada, volvemos y nos conectamos. ¿Listo? Entonces decíamos que los polinomios tienen una, digamos que, una clasificación. Cuando yo hablo de un solo término, entonces voy a ir anotando acá eso, que son como las clases de polinomios. Entonces, las clases. Cuando yo solamente tengo un término, menos raíz de siete, m a la tres n cuadrado. Entonces, yo solo tengo un término. Ese término nosotros ya sabemos que se llama monomio, ¿cierto? monomio. Cuando yo tengo dos términos, se llama binomio. ¿Qué significa? Que es cuando yo tengo, por ejemplo, un medio x al cuadrado y menos 0.8 x y a la dos. ¿Listo? Entonces, tiene dos términos. Ah, bueno, acá lo selecciono. Un término. Este tiene un término y un segundo término. Segundo término. Por eso se llama binomio. Dime. Digamos, en la parte del binomio se toma desde el signo. Sí, señor. Completo. Recuerden que todo esto es el término. Todo. Listo. Acá me quedo muy allá. Listo. Ahí. ¿Está mejor? Sí. Listo. Muy bien. Cuando yo tengo tres términos, recordemos que los términos tienen un signo, un coeficiente, una parte literal y grados. ¿Listo? Apagamos micrófonos. Listo. Vamos con el siguiente. Si yo tengo tres términos, por ejemplo, 0.25 a a la 3b menos raíz cuadrada de 2 a la 2b a la 2 menos un séptimo de a b a la 3. Entonces, tengo tres términos. Primero, segundo y tercero. Todo esto es un trinomio. Listo. Cada uno tiene su nombre, pero yo digo que a partir del binomio y del trinomio ya son polinomios como tal. ¿Listo? Porque tienen más de dos términos. Por eso, el concepto de polinomio, que tienen más de dos términos. Esos términos están seguidos de operaciones de sumas y de restas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada término va a tener un signo. El segundo término siempre va a tener o un signo más o un signo menos. Por eso yo sé que desde ahí va a empezar el segundo término. ¿Listo? Bueno, entonces, en algunas ocasiones yo les voy a decir, dígame ese polinomio de qué nombre recibe. Pero puede ser un polinomio y se llama específicamente un trinomio. Está dentro de la categoría de los polinomios, pero a partir del número 2. ¿Listo? A partir de 2, de 3 y de 4 ya términos en adelante, yo los llamo polinomios. ¿Listo? Por eso fue que nosotros vimos primero el monomio, que es uno solito. Ese sí recibe ese nombre y no tiene otra forma de llamarse. Cuando yo voy a ver polinomios, yo digo que es a partir de dos términos y que se empiezan a llamar monomio, trinomio y a partir de cuatro términos ya los llamo polinomios en general. ¿Listo? Copiamos, por favor. Bueno, entonces ahora vamos con las características de esos polinomios. Esas características...